Yo es, con toda energía, locura, bebé, chale Es, con toda energía Dime cómo estás amor, cómo me ha ido Desde que nos separamos, vivo tan solo pensando Que pudieras regresar Yo no te puedo olvidar, todo el tiempo Estás en mi pensamiento, de veras que lo que quiero Es poder y te adorar Pregúntale a tu corazón, si todavía Y acuérdale a mis besos, sí, que me querías Si dices que sí verás, en mi beso Es puro soñar y soñar Tus besos Después, no te equivoques, locura, bebé Y Bruno de Jesús, energía positiva Para que le vayas Dime cómo estás amor, cómo te ha ido Desde que nos separamos, vivo tan solo pensando Que pudieras regresar Yo no te puedo olvidar, todo el tiempo Estás en mi pensamiento, de veras que lo que quiero Es poder y te adorar Pregúntale a tu corazón, si todavía Y acuérdale a mis besos, sí, que me querías Si dices que sí verás, en mi beso Es puro soñar y soñar Tus besos Pregúntale a tu corazón, si todavía Y acuérdale a mis besos, sí, que me querías Si dices que sí verás, en mi beso Es puro soñar y soñar Tus besos Hoy nomás Con toda la energía Locura general Y Bruno de Jesús Esto es Pa' que le vayas ¡Sabroso!